Que el campo esté libre de químicos tóxicos es prioridad de este proyecto impulsado por mujeres mexicanas dedicadas a la investigación. A través de innovaciones biológicas orgánicas, esta empresa, incubada por Incubaz, de la Universidad Autónoma del Estado de México, promueve desde 1995 el desarrollo rural integral y sustentable en las comunidades donde participa. Mi hermana y yo nos asociamos para trabajar en esta área de la producción limpia de alimentos. El objetivo de nuestra empresa es desarrollar tecnologías biológicas orgánicas para controlar plagas, enfermedades y fertilizar los cultivos. Hemos logrado ganar algunos premios a nivel estatal, nacional e internacional. Estamos incentivando a que más mujeres que están en el sector agrícola abran el camino y la brecha para más mujeres que están detrás. A lo largo de estos años, ellas han sido galardonadas con diferentes premios y hoy demuestran que Nafix sigue siendo una empresa comprometida con el medio ambiente y la excelencia, la competitividad y la generación de riqueza y empleos para México.